Que tendremos muy pronto ya de manera científica cuántos somos, si somos hombres, si somos mujeres, si somos mayores de edad, menores de edad, si estamos trabajando de manera fija o no, si estamos recibiendo una remuneración por el sector público o por el sector privado o por el origen que se reciben las remuneraciones de manera que todo quede como datos estadísticos para el conocimiento de los organismos estadísticos venezolanos e internacionales de estas realidades en el país. Ministro, ¿cómo con los resultados del censo pudieran impactar la manera o el modo de abordar el tema eléctrico? Es importante porque son datos que sirven para medir las capacidades económicas de las personas y a qué nivel de consumo de electricidad pueden llegar. Igualmente podría servir, por ejemplo, para el servicio de agua, para el problema de la vivienda, es decir, para multitud de requerimientos en la planificación nacional. ¿Pero decir que el Ministerio, una vez que esté listo el censo, ¿cómo puede tomar esa información de cuántos habitantes hay en cada vivienda para hacer un estudio más efectivo de la planificación? Por supuesto, sí. Eso contribuye. Al conocer cuántos habitantes hay en cada vivienda, el nivel económico, se puede estimar el nivel de consumo, aunque en general nosotros ya lo sabemos, pero es una manera de confirmarlo. Ahora, ¿una llapa eléctrica? Me lo imaginaba. Bueno, cuando la llapa eléctrica, ¿susión de presentaciones en algunos sectores como España, no se me acuerdo desde los Estados Mercados, y usted ya ha creído que se vio evaluar lo que fue la resolución activa, el tema del banco, el consumo, y cómo ha quedado ese que no ha sido habido? Mire, en esta misma semana debe salir la nueva resolución. Toda vez que ya está lista, se hicieron todos los ajustes que consideramos necesarios a la luz de la experiencia ya vivida, de manera que no debe haber más problemas. Hoy, por cierto, estuve revisando la factura de mi casa y no llego a los 400 kilovatios. En mi casa todos los servicios son eléctricos, no hay gas. Así que creo que uno mismo puede medir también su nivel de consumo. En la casa se ha reducido de más de 100 kilovatios el consumo de electricidad, simplemente con un poco de disciplina. En el uso de las computadoras, los televisores, la radio, de la cocina eléctrica, de la lavadora, etc., se puede reducir el consumo.